Hoy quiero hacerles una pregunta ¿Por qué creen que la gente pierde oportunidades? ¿Cuántas veces se arrepintieron de haber dejado pasar oportunidades? Seguramente no son los únicos ya que es muy común escuchar la frase el tren pasa solo una vez en la vida pero si todos somos conscientes de las oportunidades que se nos presentan y sabemos que pueden ser únicas ¿Por qué las desaprovechamos? Pero normalmente creo que la respuesta es el miedo ¿Pero miedo a qué? No, ¿cómo lo pueden ver? ¿Cómo pueden llegar a pensar los otros? ¿Y miedo a lo que dirán? Muchas veces, muchos de nosotros tenemos a diario un montón de oportunidades que nos abren puertas a nuevos lugares relaciones y experiencias Sin embargo, muchas veces el primer impulso es correr en otra dirección dejando nuestras expectativas y deseos de lado ¿Puede el miedo ser tan fuerte que nos haga mirar a otra parte? Personalmente, considero que sí ya que la gente le da más poder al miedo que a sus deseos e intereses les preocupa más lo que pueden llegar a perder al tomar una decisión que lo que pueden ganar sin darse cuenta del enorme abanico de oportunidades que tienen por delante Es un miedo... No, este miedo está atado a los prejuicios y a la idea de que queremos encajar en un molde sin respetar lo que hizo nuestro corazón Es un miedo que te paraliza y no te deja decidir de la mejor manera y cuando se va y te das cuenta de lo que pasó llega el arrepentimiento porque sos consciente de todas esas oportunidades perdidas Considero que siempre que se me presente una nueva oportunidad debemos tomarla Sabemos que nada es perfecto Por lo tanto, evaluar y tener miles de pensamientos previos solo nos alejará de la posibilidad Por otro lado, siempre podremos volver a decidir sobre nuestra decisión pero si la descartamos en el primer intento ya no podremos hacerlo Arrítmense, de esto se trata Pueden salir bien o pueden salir mal pero nunca hay que dejar de intentarlo Ahí viene el tren Es ahora o nunca No deje pasar esta oportunidad Gracias por ver el tren